Las infantas Elena y Cristina, hijas de Juan Carlos I, se vacunaron contra el COVID aprovechando una visita a Emiratos Árabes Unidos para ver a su padre, según ha informado el confidencial. El citado diario confirma que el rey emérito ha recibido el medicamento durante su estancia en el país, donde se encuentra desde agosto, cuando salió de España acercado por las investigaciones judiciales. También habría recibido la vacuna el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, de 76 años. Elena y Cristina, de 57 y 55 años, se desplazaron a Emiratos entre el 7 y el 8 de febrero y permanecieron allí una semana. En el caso de la infanta Elena no es su primer viaje, familiar, ya que estuvo a primeros de año para celebrar el cumpleaños de Juan Carlos I, según confirmó Vanitatis. Zarzuela no se pronuncia al respecto y ha explicado que esta información no concierne a la Casa Real porque el rey, Felipe VI, no es responsable de los actos de sus hermanas. También aclaran que tanto don Felipe como doña Leticia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, se vacunarán cuando les corresponda. Tanto las infantas Elena y Cristina como Sanz Roldán no entran todavía en los grupos de población para inocular la vacuna contra la COVID, siguiendo la estrategia de vacunación que desarrolló el Ministerio de Sanidad en España. El caso de las dos hijas del emérito y el ex responsable de la inteligencia española se suman al llamado turismo de vacunas que está llevando a personas con buena posición económica a viajar allá donde pueda recibir el medicamento antes de lo que le tocaría en su país. En España, los usuarios de residencias y mayores de 80 años y todo el personal sanitario calificado de alto riesgo ha recibido la vacuna de Pfizer y Moderna siguiendo el protocolo aprobado por el gobierno central, junto a las comunidades autónomas. Además, ha comenzado el proceso de vacunación de las dosis de AstraZeneca a los menores de 55 años que trabajan en el sector de la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores de servicios de emergencias y personal de otras áreas sanitarias y sociosanitaria menos expuestos al COVID. Visitas al emérito La infanta Elena ha volado en varias ocasiones a Abu Dhabi para reunirse con su padre. La primera vez fue el fin de semana del 6 y 7 de febrero, y lo habría hecho junto a su hermana, la infanta Cristina. Al fin de semana siguiente, el del 13 y 14 de febrero, regresaron a España ya vacunadas contra la COVID, según el confidencial. Por su parte, Sanz Roldán se habría puesto la protección en Navidad cuando se desplazó a Emiratos el 5 de enero por el cumpleaños de Juan Carlos y el rey emérito se encuentra en Abu Dhabi desde el mes de agosto, a donde viajó después de hacerse pública la decisión de trasladar su residencia fuera de España. El padre de Felipe VI explicó entonces que dejaba a España, ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados, de su vida privada y para facilitar a su hijo su labor como jefe del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!